Hoy te canto esta canción Almae Wan Sun Hui Wan Lleva un cuadro en tu interior En el trazo este color Quisiera que nos veas una vez más Que leas los escritos una vez más Que viajes con las venas del arte Ahora está en ti Cuando sales de tu rutina Somos El movimiento enérgico Somos La descarga al cantar La descarga al bailar Ese poema que en tu mente persiste Somos Valor espiritual, material, ancestral Y estamos en ti Somos el alma del pueblo Juntos creamos identidad Manos y voces Con un mismo anhelo Llegar a ti Vivir y sentir Acompáñanos en esta incertidumbre Estamos aquí para crear Enviar un mensaje Que erice las pieles Transforma emociones Y ahora que estás Solo y contigo Recurres al arte Tuyo y nuestro Este arte visual Este arte entonado Este arte recitado Contado, realizado Este arte que cantamos Si no nos sales de tu rutina Somos El movimiento enérgico Somos Valorizando Ancestros Compartiendo Saberes Cuidando De los nuestros Somos Valor espiritual, material, ancestral Y estamos en ti Somos El alma del pueblo Juntos creamos identidad Manos y voces Con un mismo anhelo Llegar a ti Vivir y sentir Arte a un envuelve, transforma y sana comunidad Hay alma en este lugar Estamos viviendo grandes detenidos Solo por eso somos detenidos Esta misión convueve el alma de siempre Somos el alma del pueblo Juntos creamos identidad Somos el alma, somos el pueblo Es como un mismo anhelo llegar a ti Vivir y sentir Somos el alma del pueblo Somos el alma, somos identidad Somos el alma, somos el alma Es como un mismo anhelo llegar a ti Vivir y sentir Vivir y sentir Somos el alma, somos el alma Comunidad Se van a ti Verde